Hola. Bienvenidos a esta noticia sin tonterías. Hoy hablamos de una que acaba de salir hace un ratito acerca de Jim Todd, y es que el actual director deportivo de la Fórmula 1 está totalmente en desacuerdo de las parrillas invertidas de Fórmula 1 las cuales quieren ser implantadas por algunos equipos, aunque ahora la FIA, a través de su presidente, se ha encargado de finalizar o la menos de paralizar esos murmullos sobre el hecho de que serían implantadas en la próxima temporada. Jim Todd, las carreras con ese sistema en la máxima categoría no serían de verdad, manifestó. Esto fue lo que dijo Jim Todd en unas declaraciones para ambos respecto a lo entretenidas que han sido las últimas carreras con pilotos fuera de sus posiciones naturales y lo irreal que sería hacerlo a posta. Las sorpresas son la esencia del deporte. Pero si la creamos de manera artificial, aún será una sorpresa. Lo llevo viendo en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 y no me gusta. Para mí, eso no son carreras. Crear parrillas artificiales no funciona. Yo votaré en contra. Pero si la mayoría está a favor, la aceptaré. Algunos equipos ya se han mostrado en contra pese a ser un tema que tratarán próximamente la FIA, los equipos y la propia Fórmula 1. Algunos equipos como Mercedes o Red Bull ya han mostrado sus disconformidades con esta idea, ya que no ven de justicia que en un deporte como este se perjudique el trabajo de los mejores equipos. Además, existen muchas dudas de que estas parrillas artificiales creen el mismo efecto en el aficionado que los caóticos sucesos que vimos en el pasado gran premio de Italia en Monza. Esto es todo amigos. Un saludo.